Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Yuka Takaoka y Runa, o como también se lo conocía, Phoenix Luna. Si quieren ver más casos, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver una lista de reproducción y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que, sin nada más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Hay videos dando vueltas en internet. En estos solía aparecer bailando. Además, también tenía un Instagram en el cual usualmente subía fotos de ella sin nada en especial. Pero, ocasionalmente, subía cosplays de algunos personajes de anime. No solo esto indicaba que era una otaku, término no muy bien visto en Japón, sino que además indicaba qué personajes le gustaban. Ahora, el término otaku ha tenido en los recientes años un repunte positivo. Aquellos que ven anime se adueñaron de la palabra como algo bueno en lugar del estigma que se tenía antes. Por si no lo saben, esta palabra es usada para definir a una persona a la que le gusta el anime. Y todo lo relacionado con ello. Sin embargo, en ocasiones se ha usado para aquellas personas obsesionadas con tales animaciones. Y se los ha comparado a aquellos que no salen nunca de sus casas, no tienen vínculos sociales o no trabajan. Por otra parte, el término obtuvo una muy mala connotación por los crímenes de Tsutomu Miyazaki, o mejor conocido como el asesino otaku. Quien entre 1988 y 1989 cometió crímenes relacionados a menores que le causaron la pena de muerte. A partir de entonces, el término otaku se vio envuelto en una negatividad casi absoluta, ya que este hombre que mataba niñas también consumía ese contenido. El estigma se había vuelto mucho peor. Por otra parte, hay otro término que también deben conocer para entender esta historia y por qué se volvió tan popular. Yandere. Yandere es un término japonés usado para referirse a una persona con personalidad dulce y agradable por fuera, pero hostil y agresiva por dentro. Una combinación de palabras entre algo así como amor y loco o loca. Hay varios personajes de anime conocidos de esta manera, entre ellos dos chicas de las cuales Yuka había hecho cosplays. Como Himiko Toga de Boku no Hiro o Zero Two de Darling in the Franks. Ambos personajes bien conocidos por sus actitudes, pero además con un montón de fans. Es con este contexto entonces que podemos empezar con el crimen en sí. El caso se dio a conocer más que nada por esta imagen. Lo que está censurado es un cuerpo. Frente a este, sentada, hay una chica cubierta en sangre, fumando mientras habla por teléfono. Y enfrente de ella, un policía intentando preguntarle algo. Esta imagen recorrió todo internet por varias razones. La imagen en sí es muy extraña. Te hace preguntar qué pasó, cómo terminaron así. Además, como se imaginarán, llamaba mucho la atención la belleza de la chica. Yuka Takaoka había intentado asesinar a su novio, Runa, un host de bar que vivía con ella hace apenas unos tres días. Se habían conocido en octubre del 2018 y en mayo del 2019 ella había intentado asesinarlo. La policía llega a su edificio a eso de las 4 de la tarde informados por otras personas. Apenas llegan, la ven de esta forma en el piso de la entrada. Lo siguiente que también llamó la atención fue la cara de Yuka en el auto de la policía. No estaba del todo triste por lo que había pasado, más bien se mostraba feliz, impresionada por lo que estaba sucediendo, por lo que había hecho. Y por supuesto que se preguntarán por qué cometió el crimen. La razón por la cual Yuka decidió hacer esto la hice claramente en varias ocasiones. Primero dejándole por escrito a la policía lo que había hecho en su departamento, pero también diciéndolo cuando le preguntaron acerca del crimen una vez ya capturada. Resulta que según Yuka, vivían juntos hacía poco tiempo. Y en algún punto en esos días revisó su teléfono sin preguntarle. En ese momento al parecer encontró fotos de su novio con otra chica. Fotos privadas, por así decirlo. Esto al parecer no le gustó para nada, esperó a que su novio volviera y ahí lo asesinó. Pero su razonamiento fue un poco diferente al típico. No lo odiaba, sino todo lo contrario, según ella. Lo amaba tanto que no supo qué hacer. Y cito, Como lo amaba tanto, no pude evitarlo. Después de matarlo, yo también quería morir. No quería ir a ningún lado, así que me senté en la escalera exterior. No llamé a los servicios de emergencia porque tenía la intención de morir después de verlo morir a causa del apuñalamiento. Todo esto durante su arresto el 23 de mayo del 2019. El tema con este caso principalmente es que en lugar de aceptar que ella había cometido un crimen y dejar el tema ahí, se volvió viral en internet y comenzó a tener fans. Más seguidores que antes. La gente no podía aceptar que esta chica linda fuese a la cárcel o que fuese simplemente una criminal. Tenía grupos de fans. Como digo, sí, era linda, hacía tiktoks, tenía un instagram donde hacía cosplays de yandere. Por lo que la gente comenzó a conocerla como la verdadera yandere. Es decir, como si fuese un personaje de anime. No era algo malo, sino todo lo contrario. Había gente que quería ser como ella, gente que quería hacerle favores. Gente haciéndole cuentas de fans, como ya dije varias veces. Un desastre. Y algo que hizo que el caso fuese aún más conocido en todas partes. La imagen en sí que ya les mostré la que está censurada, está sin censura en internet y se dio a conocer en todas partes. Pero el hecho de que fuese descrita como un personaje de anime hizo que aún más gente lo viralizara. Por otro lado, el ex novio de Yuka sobrevivió y se subió por un tuit desde su cuenta en ese entonces, de la cual no sé si sigue siendo el dueño. Donde tuiteó que, desde que sobrevivió al ataque de su novia, no pudo volver a tomar. Cosa que decía como una ironía, algo gracioso, porque trabajaba en un bar. La mayoría ve este caso y piensa que murió, pero esto no es así. Una vez que fue llevado al hospital, sobrevivió. Incluso con casi nada de posibilidades de hacerlo, con la terrible herida en el hígado que el ataque le había dejado, igual vivió. Lo que le puede resultar extraño a algunas personas es que no parece guardar rencores ante lo que pasó. Runa, quien trabajaba en el bar Fusion con el nombre de Phoenix Luna, dijo que le costó 5 días recobrar la conciencia. Al principio no tenía voz, por lo que no era posible hablar y estaba postrada en la cama, por lo que no podía caminar solo por un tiempo. Tampoco pude comer después del incidente y adelgace bastante. Cuando recordé cómo me apuñalaron y pensé en lo que haría en el futuro, no pude dormir debido a la ansiedad y al miedo. Y para eso recibí asesoramiento. Originario de la prefectura Tochiji, Phoenix Luna terminó en una institución en primaria después de que los miembros de su familia se separaron. Entró en la industria de la construcción al graduarse de la escuela secundaria. Después de que renunció debido a problemas personales, terminó sin un centavo, lo que provocó que se quedara sin hogar. Es así como comienza a trabajar como host en un bar con el nombre de Phoenix Luna. El host o anfitrión de un bar entabla una conversación agradable con las clientas mientras les sirve alcohol. Ese sería su trabajo. Darles más de tomar, recibir propinas, esa clase de cosas, ser acompañantes. Y usualmente comenzaba a trabajar a eso de las 6 de la mañana. Sin embargo, después de todo esto que pasó, algunas personas pensarían que dejaría de trabajar ahí. ¿Quién sabe? Por tal vez esconderse un tiempo de la gente. Pero al final decidió no dejar de trabajar ahí y seguir con su vida normalmente. Luna le dijo al Shukan Post que algunas personas lo describieron como mentalmente fuerte por regresar al mundo de los anfitriones después del apuñalamiento. Lo que algunos no sabían es que en realidad en un momento sí consideró la jubilación de este empleo. Él dijo lo siguiente. Pero no tenía ningún otro lugar a donde ir que no fuera aquí. Sin mis padres crecí en una institución. Como no tenía contacto con mis 7 hermanos y hermanas, sentí que mi familia en realidad estaba formada por los anfitriones mayores del club. Agregó además que sus compañeros lo visitaban regularmente en el hospital. Si no puede beber, lo haremos en su nombre. Dijo uno de ellos. Phoenix Luna quería volver. Todos los clientes conocen el incidente. En lugar de esconderme, quería revelarlo todo y reanudar la vida como anfitrión. El 1 de agosto de ese año tuiteó que era el cuarto anfitrión clasificado en Fusion by Youth en cuanto a ventas de julio. Más tarde alcanzó el tercer lugar, así que se puede decir que le está yendo bien a pesar de todo lo antes mencionado. Finalmente, el 3 de diciembre del 2019, Takaoka fue declarada culpable de intento de asesinato. Runa, quien se había recuperado para ese momento, aceptó las disculpas de Takaoka, además de una compensación de 45 mil dólares. Afirmó no guardarle rencor. También se disculpó con Takaoka por engañarla y le pidió al juez un castigo más leve para ella. Al final, Takaoka fue condenada a prisión por 3 años y 6 meses. También se hizo una recaudación de fondos de GoFundMe para rescatar a Takaoka de la cárcel, la cual recaudó más de 3.800 dólares en dos días. Sin embargo, el creador de esta recaudación de fondos retiró la donación. Como detalle extra para aquellos que recuerden el juego Yandere Simulator, hay una skin de Yuka Takaoka. Así que bueno, hasta acá llegamos con la historia detrás de esta imagen que se viralizó por todo internet. Al final, ella recibió una condena y él la perdonó y sobrevivió, por suerte. Así que bueno, díganme qué opinan ustedes abajo en los comentarios, los estoy leyendo. Acá están mis Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.